Hola, no me dijiste tu nombre. Mi nombre es Ismenia, mucho gusto. Ismenia, un gusto Natalia, un placer colombiana. Gracias. Bueno, costumbres argentinas, parte uno. Parte uno. Aquí tenemos el termo, que tiene agua caliente. En mi caso particular, también le coloco jengibre y canela o lo que me pinte de ese momento, lo que surja. Lo que me pinte es lo que me dé la gana, lo que yo quiera. Aquí tenemos yerba, esto es yerba mate. Es típico, aquí es como si fuese el té, como un té caliente nada más que en este recipiente que generalmente se llama porongo. Viene de diferentes materiales, en este caso de madera, o vienen de calabaza, depende de qué parte o qué zona sea de Argentina. Argentina no solamente es argentino, también uruguayo y bueno, pertenece a países limitrofes como Paraguay también. Pero Argentina y Uruguay se llevan el galardón. Siempre estamos con así. Un mate compartiendo. Se puede tomar amargo o se puede tomar dulce. Generalmente, el original es amargo. Para dulce estamos nosotros. Remate. Y opinas de viejas locas. De vieja, bueno. De viejas locas me gusta. Y luego le echas agua. Bueno, luego, en este caso, auspicio mi termo que los vendo yo. Crossmaster. Ah, chido, ahí va. Crossmaster. La idea es que no llegue a quedar como una sopa. Simplemente quiere una montañita que aquí ahora se bajó, no lo logré, pero generalmente es más grande. Entonces haces la mitad como una montañita y luego cuando viertes el agua, eso sube. Pero no tiene que llegar a mojarse toda completa. ¿Se entiende? Esta mitad va a quedar como una montañita y va luego procesando y es más fuerte. Y luego, a medida que se va tomando, se va suavizando esa yerba. Vamos a tomar. La idea es que esté 70, 80, depende de los grados aproximadamente. Eso es a gusto de cada quien. Pero es importante que no esté hirviendo el agua porque se van a quemar. Y se comparte. Lo más lindo que tiene el mate y finalizando, porque tenemos varios tomos, es que el mate es como nos juntamos a dialogar, a charlar, una reunión de amigos, un día de lo que sea, pero con amistades o con familia, lo que cada uno considere, es compartir un momento y un día de charla. O sea, yo tomo mate, es un che, nos juntamos, el famoso che, ven tú, nos juntamos a tomar unos mates, entonces, se hace una ronda y empiezo a cebar y comparto. ¿Pero tiene ese té algo, una cuestión psicotrópica o relajante o qué es lo que hace que se comparta? En realidad sí. En realidad, pueden ser no mate, puede ser cualquier té, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué ese té? ¿Por qué escogieron ese té para...? Para tener hierba mate. Claro, es la hierba mate, exactamente. Pero, ¿qué es lo que tiene esa hierba? Porque esta hierba, en realidad, bueno, ahí es larga, listo. Tiene muchas funciones, pero entre ellas es un estimulante natural. Exacto. Te da energía, despierta tu día, no es tan fuerte como el café, pero es un estimulante natural para el cuerpo. ¿Podría ser como el té verde? Bueno, puede ser, pero lo que tiene el mate, como tiene el café, que ustedes todos consumimos, tiene cafeína. Esto tiene mateína, por ende, activa, pero es un poco más sano que tomar café. Es más orgánico. Esta hierba, vienen diferentes hierbas de todas partes, más fuertes, más suaves, esta es orgánica. Y yo le agrego, le añado canela, jengibre, menta, coca, manzanilla, o sea, es una variedad infinita, es a gusto de cada uno. Pero el mate original es la hierba mate, que es solamente esto, que son flores, o sea, hierba, que está picada y nada más. Y se toma así, sin azúcar. Y se comparte, y se comparte porque, más que nada, es por la energía que tenemos los argentinos, que nos gusta como hacer una ronda, compartir todo, hacer como si fuésemos una familia, entonces el mate tiene esa energía. Es compartir. Te puede tomar uno solo también. Lo terminas completo el mate, me lo devuelves, sebo otro mate, y así, lo devuelven. Estamos tan fan que nos traemos dos perros. Dos. O sea, pero por ejemplo, el mate y lo toman todos del mismo pitillo. Exacto. Eso es la parte que, a veces, no es tan higiénica. En mi caso, muchas veces, yo limpio, y en época de pandemia, ya cada uno tenía su mate. Sí, es que ahí ya después de pandemia cambiaron las reglas y cambió todo, ¿no? Exacto. Oye, no, pues bien interesante. Sí, he visto que los argentinos tienen esa costumbre de tomar mucho mate, pero no sabía que el mate, o sea, yo lo he probado, pero no sé qué, o sea, no sé qué pueda tener el... Ahora lo vas a probar. Es que para ti, Colombia. Sí. Suavecito, mira que es amargo. ¿Y cómo hago? ¿Estás hecho un bollón? Sí, con la bombilla, esa bombilla, suave, es amargo. Lo vas a sentir fuerte, quizás hasta las primeras son feas. Luego se va a ir... Es como la cerveza, que a nadie nos gusta al principio y después estamos de pichas borrachas. Exactamente, me pasó lo mismo. ¿Sí? ¿Te gustó o no te gustó? También se puede tomar con miel, con cualquier endulzante, stevia, miel, azúcar mascavo, o azúcar refinada, lo que quieras. Lo endulzás con lo que quieras. Está bien concentrado. Sí. A ver eso de... ¿Por qué le pongo todo? Yo lo he probado, yo lo he probado, pero la verdad es que... Lo tomo de una. No tenía ni idea. ¡Wow! También se puede preparar en pomelo. Ahora esto está más... Acá no le dicen pomelo. Está más concentrado de lo que yo lo he probado, ¿eh? Porque tiene... Está recién hecho, o sea, recién arranca, entonces es más fuerte. A medida que van tomando, se va alivianando ese amargo, o ese sabor por ahí tan fuerte. ¡Wow! Y hay diferentes hierbas también. Son hierbas más fuertes y hierbas un poco más suaves, o que ya vienen combinadas. Porque no traen cerveza ni nada, ¿verdad? Traen su puro mate, ustedes. Yo no tomo alcohol. Ella no toma alcohol. Pero el mate vendría siendo como casi una cerveza. Exacto. Ok, oye, pues interesante. También es un líquido que te acompaña y te da esa energía. Y aparte es algo característico, entonces... Sí, sí, el mate. Y es mejor si se comparte. Y le agregamos algunas hierbas. Sí, porque al final de cuentas también la cerveza pues es eso, o sea, es para compartir. No me gusta ponerle tan borracho o así, pero nada más como para convivir. Pero esto también pues podría pasar, me agradó, me agradó. No, pues está excelente. ¡Cabía! Muchísimas gracias por...